Conjunto seco apéndice El ciego es la porción del intestino grueso que se sitúa por debajo del orificio ileal. Cuando hablamos de ciego tenemos que hablar indefectiblemente del apéndice vermiforme o apéndice secal. El ciego está orientado de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de lateral a medial. Se continúa hacia arriba con el colon ascendente. El ileón se implanta en ángulo recto en su cara medial. El apéndice por su parte se implanta en la cara inferomedial. De esta implantación del apéndice parten las tres tenias con dirección longitudinal. Hay una anterior y dos posteriores. Y entre las tenias se ubican las austras. La más importante es esta que es inferolateral y constituye el fondo del ciego. El seco apéndice es un órgano de la fosa ilíaca derecha. Aunque a veces existen variaciones pudiendo localizarse más arriba, subhepático o más abajo ya en la pelvis. El apéndice, por su parte, es tubular y flexuoso. Se implanta unos dos o tres centímetros por debajo de la implantación del ileón terminal. Generalmente mide unos ocho o nueve centímetros de longitud y termina en una extremidad redondeada. Lo que observamos aquí también es el meso apéndice con la arteria que la irriga, que es la arteria apendicular. En relación al ciego, el apéndice puede encontrarse apéndices pelvianos, como este. El apéndice, el apéndice descendente medial o descendente interna, que en realidad es la más frecuente. Medial, retroileal, retrocecal, laterocecal y subcecal. En cuanto a la configuración interna, tenemos que describir el orificio ileal o la papila ileocecal y también el orificio apendicular. El orificio ileal está bordeado por la papila ileal, que es una válvula denominada válvula ileocecal o válvula de Bawin. Acá podemos observar de vuelta el orificio ileal y más abajo el orificio del apéndice vermiforme, que está situado 2 a 3 centímetros por debajo. Orificio ileal o válvula ileocecal o válvula ileocecal de Bawin, orificio apendicular con su válvula llamada válvula de Gerlach. Orificio ileal o válvula ileocecal de Bawin. Es libre en la cavidad peritoneal. El apéndice, por su parte, tiene un meso, el mesoapéndice. Este mesoapéndice rodea al apéndice vermiforme y contiene los vasos apendiculares. Aunque también puede tener disposición variable, como estamos observando en estos dibujos. Detrás del ciego encontramos lo que se denomina receso retrocecal. El ciego, como está peritonizado en todas sus caras, es móvil. El apéndice también, por la presencia de este meso, que es el mesoapéndice. Las relaciones del secoapéndice se escriben por delante, medialmente, lateralmente, inferiormente y posteriormente. Adelante, su relación anterior, si partimos de la superficie hacia la profundidad, en primer lugar, en la fosa ilíaca derecha, encontramos la piel, el tejido celular subcutáneo, y luego el plano muscular, que se conforma por el músculo oblico externo, oblico interno y el músculo transverso. Luego encontramos, por último, la fascia transversalis y el peritoneo parietal. Estos planos son recorridos por las ramas anteriores del nebio subcostal, del nebio iliohipogástrico e ilioinguinal. Atrás está el receso retrocical, y más atrás vamos a encontrar la fascia ilíaca y el músculo psoas, psoas ilíaco. Este en realidad es el músculo psoas y este ya es el músculo ilíaco. El conjunto es ilio psoas. Y este nervio que encontramos aquí es el nervio femoral. Esas son relaciones posteriores del ciego. En cuanto a su irrigación, esta es la arteria iliosecoapendiculocólica o iliosecal. Observamos su rama ileal y su rama apendicular. Esta rama apendicular pasa, en primer lugar, por detrás del ileo. Penetra en el mesoapéndice y termina en la punta del apéndice vermiforme. La arteria apendicular se encuentra en el borde libre del mesoapéndice. Después vemos ya la arteria secal anterior y también la secal posterior. Esta es la secal anterior y esta es la secal posterior. Miramos por atrás, una vista posterior y volvemos a ver a la arteria apendicular y a las arterias secales. Secal posterior, secal anterior. Esta es la rama ileal y esta es la rama cólica de la iliosecoapendiculocólica. Las venas, la vena apendicular y las venas secales son tributarias de la vena mesentérica superior. Acá vemos un apéndice normal. Este es su aspecto, su coloración. Acá observamos el mesoapéndice con los vasos, las ramas de la arteria apendicular. El apéndice frecuentemente sufre inflamaciones que se denomina apendicitis aguda.